sino también en las del sueño. Por otro lado también nos comentan sobre esta influencia, si hay una influencia entre alguna enfermedad, algún estado, alguna ingesta de medicamentos, por ejemplo, para el sueño. Por ejemplo, también medicamentos que son para dormirse, perderse, anestesiarse y perderse del mundo prácticamente. Y otra también que nos comentaban sobre que si hay una diferencia entre estos sueños proféticos o sueños del alma, o cuando viene un mensaje del alma o cuando es nada más pura basura, ¿cómo podemos identificar esos parámetros? Yo creo que también ese mismo juego de palabras nos hace que tengamos cierta, bueno, mucho ruido al respecto. Digo, si nos quieres comentar algo, Mauricio. Bueno, a mí también me llama la atención porque se junta mucho con una pregunta que me estaba haciendo yo hace unos días, que una amiga me mandó un correo diciéndome que, porque en el grupo donde ellos están van a ser su búsqueda de visión, y que se van a ir cuatro días al campo y se van a estar ahí en ayuno buscando una visión. Como diciendo, la cosa es simplemente ponerse en contacto con algo que está ahí, para que me diga, mira, ahí está la imagen. Esto tiene mucho que ver también con las ideas de los indios del norte, del Contalente, donde ellos tenían una visión o una cosmovisión donde el búfalo blanco era importante. Y cuando llegaban a ver al búfalo blanco eran iluminados. Y entonces, eso los despertaba en su orilla. Yo me estaba preguntando justamente lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto el buscar la visión es estar esperando a que uno sea señalado como la persona correcta, como que ya por fin me pasó? Soy iluminado. Pero yo creo que no se debe buscar la visión. O sea, no es algo que esté ahí para encontrarse. Es la apertura, la apertura a la de percepción. Percepción tanto cotidiana como nocturna. O sea, el ensueño, cuando estás buscando el ensueño, es siempre estar atento y ser consciente. Y yo siento que cuando estás buscando una visión, estás en un estado inconsciente, esperando que te aparezca por ahí algo. Entonces, creo que hay una... No sé, siento que la intención es muy buena. Buscar qué hay más allá que se pueda percibir. Pero finalmente es una visión que sí pienso que sigue siendo teísta. Como el nahualismo, el teologismo, en donde alguien me va a premiar porque estoy haciendo lo correcto. Creo que no es lo que se está buscando. De hecho, Mauricio, esta idea de salir a buscar la visión, es lo que te aleja de la visión. ¿Ves? No hay visión más tremenda que la que tienes aquí ahora, en este momento. Si tienes que hacer algo específico para buscar la visión, tú te estás alejando de tú aquí y ahora. Tú estás creando un entorno artificial para tener un cierto tipo de visión que va a ser artificial. Yo te pregunto, ¿qué tiene de diferente un búfalo blanco a una regatina blanca? Digo, ¿qué es el búfalo blanco? Dame el favor. Está igual si es blanco o mancha, si es búfalo o si no es búfalo. Son visiones. Visiones del tonal. El tonal está lleno de visiones. Lo que importa y lo que distingue los sueños es que tanta voluntad estás ejerciendo, que tan capaces eres de hacer las cosas. Visiones verdaderas, aquellas que yo planifico y tengo porque planifico y porque quiero tener. Pero no porque me las imponga ningún búfalo blanco. Búfalo blanco para los antiguos. ¿Tú crees que los indios de verdad, los indios de Norteamérica, se iban a la montaña a buscar la visión? Esa es la imagen que tenemos nosotros de lo que ellos hacían. Lo que ellos hacían era seguir 20 años de prácticas del sueño. Bueno, búfalo blanco no es más que el emblema del poder de la voluntad del sueñador. ¿Poder de la voluntad del sueñador? Pero no, una visión de una vaca. Tenemos que tener mucho cuidado en no confundir la práctica del sueño con los resultados del sueño. Los resultados del sueño pueden ser muy mágicos. Puedes tener visiones, pueden venir ángeles o maestros, quien te dé la gana y decirte cosas grandiosas. Sigue siendo la mente. Sigue siendo la mente. Si vas a un maestro ascendido, oye, que me dejes un papel, algo tangible, para comprobarlo. Pero si es en mente, hágame el favor. Si es en la mente, es mente. Un ensueño, por el contrario, es algo objetivo. Es algo que se puede demostrar. En un ensueño tú puedes levantarte y tocar algo. Puedes moverlo. Y puedes hacer que otros vean que estás tocando algo. Les voy a poner un ejemplo, mire. Puedo hacer esto. Si me da la gana, es un ensueño. Y hasta echarme un sombra. Eso es ensueño. Y ya de paso, cumplí con un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio básico del ensueño o el más sencillo? Verse las manos. Lo cual no es tan simple. Entonces, lo que importa en un ensueño, una visión, si le vamos a usar el término, pero una visión verdadera, es la voluntad. Las imágenes mentales son deleznables. Y dedicar la vida, cultivar imágenes, bueno, imagen por imagen, todos son equivalentes. Entonces, no hay una gran diferencia entre estas prácticas pseudo espirituales. Generalmente lo único que hacen es confirmar el nicho en que tú te has ubicado y cualquier otra práctica. Y cualquier otra práctica. ¿Qué hacen los cristianos cuando se reúnen a pasar el rosario? ¿Qué están buscando ellos? ¿Están buscando la visión? Y lo hacen con sus técnicas. Le llaman a su manera. Y finalmente podemos pasarnos de aquí a la eternidad haciendo ese tipo de prácticas. Y eso nos mueve un ápice. Como dice Jesús, no se trata de cómo te vistas. No se trata de lo que comas. ¿Ves? Entonces, por mucho que te esfuerces desde el punto de vista del tonal, no vas a crecer medio o poco. Ya tienes tu estatura, no vas a crecer medio o poco. Tú necesitas hacer algo más si quieres ir un poco más allá. Necesitas caminar sobre el agua. Necesitas resucitar aquí y ahora. Y siempre es aquí y ahora. También algo interesante que nos comentan en el caso de los niños, que los sistemas educativos convencionales tienden a cortar o eliminar de su mente, de su concepción, lo que es el sueño. Es basura, no sirve para nada. A estos comentarios me vino la relación que había en el sistema educativo antiguo de Anáhuac. Y me parece muy interesante que dentro de todo este entorno de lo que se les enseñaba, tanto de la composición de la historia, la lengua, también estaba el sueño dentro de una de las materias que les toma a todos los niños. Entonces, se me hace muy interesante cómo poder inculcar y demás. Yo creo que también es un ejercicio que para los no niños, para todos, también sería interesante. A mí me vino, por ejemplo, y también en relación a los comentarios, por ciertas llaves para entrar al ensueño. Yo cuando dije, pues bueno, quiero tener control, quiero ver más allá, quiero ahondar. Porque sí, ya tengo control. Por ejemplo, ya me pude ver las manos y me vino una sensación interesante que bueno, yo como soy diseñador, yo creo que los que somos colegas tendremos afinidad en percibir esto. Y cuando yo me di cuenta que me vi las manos en mi sueño, sentí como un clic. Así que es algo que pasa cuando uno aprende a dibujar, como que siente que los hemisferios se conectan. Entonces, cuando se da ese clic, o como también esa sensación de estar en la cama y lo que sientes es que te caes, o sea, ese clic, como que esa chispa, esa es la llave. Ya puedo control, ya me vi las manos, ya me vi las palmas de los pies, ya me transformé en perro, en fuego, en viento, en agua. Pero, ¿qué más, no? Porque sí es una experiencia bastante nutritiva. Entonces, a mí me sucedió algo interesante. Yo recuerdo que estaba en la oscuridad y de repente sentí que estaba mojado. Entonces, era como aguas negras, así muy feo, ¿no? Una sensación de esas que pasan, que te quieres despertar. Pero, no, dije, no, no quiero salir aquí, hay algo interesante. Salí y vi una ciudad, y se llamaba, bueno, no sabía cómo se llamaba, pero era una ciudad con pirámides rojas, así muy impresionante. Y me metí aquí a una biblioteca. Entonces, pregunté, ¿este lugar qué es? Y yo así todavía en mi mente, pues, es que, ¿cómo no me van a entender? Estoy hablando español. Y, verdad, se me quedaban viendo, o sea, como diciendo, eso no importa, tú exprésate. Y ya, este lugar se llama La Canja, y es la biblioteca que puedes venir cuando quieras, di la palabra y entra. Entonces, yo me acuerdo que empezaba a ver cosas y me las quería guardar. Dice, oye, es que lo puedo echar aquí, lo quiero estudiar. No, no hace falta, te puedes meter aquí cuando quieras. Entonces, esto me vino en relación a lo de la escuela, a lo de los niños, y también en cuanto a encontrar alguna clave para entrar, o esa llave. ¿Nos podría comentar en cuanto a su experiencia de los sueños? Para esas llaves, o para darse cuenta, o para canalizar, no más allá de tomar objetos, qué otros pasos no se han dado. Igual si nos puedes comentar, Mauricio, y después tu tema. Bueno, es curioso, pero... Julio Cortázar tiene un cuento maravilloso sobre un ensueño que él tuvo, y él no se da cuenta que estaba en un ensueño. Él dice que de repente despertó, y se levantó, se estaba dormido, se levantó, empezó a hacer cosas, regresa, y de repente volteó a su cama, y se ve a sí mismo dormido. Y dice, ¿cómo que yo estoy ahí? O sea, yo estoy aquí, yo ya fui al baño, ya regresé, y ahí estoy. Y de repente dice, a lo mejor ya me morí. Si ya me morí, yo me estoy yendo a mí mismo, y ya estoy para irme a donde tenga que ir. Y de repente oye que su tía, que está durmiendo en la... y esa vecina, se empieza a despertar, y dice, ¡chin! Ya va a despertar mi tía. Y va a venir a despertarme, y me va a encontrar muerto, y se va a espantar. Entonces, ¿qué hago? No, pues estoy muy feo. Entonces, se empieza a peinar el mismo, para verse un poco menos feo. Y dice, ¿y cómo le hago para avisarle a mi tía que no entre? Porque no quiero que me vea muerto. Entonces, se sale de la casa, entra a la casa, o sea, tiene una serie... Lo que me estaba diciendo Frank, no agarra las cosas. Todas esas experiencias son como si estuviera en la cotidiana. En la vigilia. Al final, ya se le acaba el ensueño, finalmente le toca a la tía, y le dice, ¡espérate! ¡No, no, no entres! ¡No entres! Finalmente, cuando se da cuenta, ya está dentro del cuento. O sea, él reaccionó, y él lo pone en un libro de cuentos mágicos, o maravillosos, ¿no? Él piensa que fue una imaginación que él tuvo. La verdad es que es un ensueño eso. Uno cuando está en el ensueño, experiencias propias es, ¿estoy soñando? O sea, yo sé que estoy soñando. O sea, yo tengo total y absoluta conciencia de que esto que me está pasando está siendo soñado. Y entonces eso me libera de muchas cosas. Porque digo, entonces ya puedo hacer, ir, regresar. Uno de los problemas a los que se enfrenta uno, o me ha enfrentado, es que de repente uno dice, bueno, puedo hacer lo que quiera, y ir a donde quiera, y uno está siempre en un ambiente muy especial. Yo he estado, curiosamente, en sitios arqueológicos en Sudamérica, y digo, ¿cómo sé en dónde estoy? O sea, quiero saber primero dónde estoy. O sea, la mente me empieza a decir, es que tengo que saber quién soy, dónde estoy, a dónde puedo hacerlo. Y si uno se deja aviar por esta razón que es así, pero fiscalista, ¿no? O sea, no está ahí molestando, molestando todo el tiempo para saber si realmente estoy aquí, si realmente lo estoy soñando, si realmente lo que va a pasar aquí me va a pasar realmente. Eso nos detiene mucho, ¿no? No te deja moverte. O sea, es un diálogo que hay que quitarse, porque luego uno empieza a atender mucho a lo que está viendo. De repente uno ve algo y dice, ¿cómo está hecho? Y se empieza a disolver. Dice, no, no, espérate, no, no puedo ver las cosas así tangiblemente y agarrarlas, inveterlas y guardarlas, lo mismo que te pasa a ti. Porque entonces, empiezas a perder la naturaleza. Entonces, yo puedo decir que sabe que estás enseñando y entiende a todo lo que estás viendo y aprendiendo. Porque a veces el aprendizaje no es un pizarrón y que te estén comentando lo que está pasando, una lectura de un libro y que racionalmente lo estés analizando. A veces el tipo de conocimiento no es racional, ¿no? Simplemente lo percibes y después lo recuerdas. Y creo que lo que te traes en el recuerdo es justamente lo que hace al ensueño. Tener esta experiencia tras el cuerpo. Fíjate que hay una cuestión, cuando uno empieza a ensueñar, yo creo que pasa a todos los ensueñadores, más o menos. Al principio, hay como un regodeo en los poderes del ensueño. Se siente muy bien tener cierto control. Por ejemplo, verse las manos es una cosa mínima y eso es apenas el primer estado del ensueño. Pero cuando sigue y cuando ya te la puedes ver con total deliberación y sigues, te buscas en un espejo, te ves dormido en una cama, sales, investigas, se siguen ciertas pautas, ¿no? Casi todo el mundo sigue más o menos las mismas pautas. Se va a una biblioteca porque lo que uno busca en el sueño es información. Entonces, la mente produce esos símbolos.